Peores políticos, prensa inglesa hizo polémicas afirmaciones sobre la visita del príncipe Harry y Megal a Colombia. Uno de los periódicos más importantes del Reino Unido habló del gobierno colombiano. Por favor suscríbete a MG Noticias y activa la campana para recibir las últimas notificaciones. Colabora con nuestra casa dándonos un Superstax. El pasado 1 de agosto de 2024 la vicepresidenta Francia Márquez le informó al pueblo colombiano que los duques de Sussex llegarán de visita al país luego de que aceptaran la invitación por parte del gobierno de Gustavo Fed, la cual fue organizada con el fin de dar a conocer a estas importantes figuras de la realeza algunas de las iniciativas y proyectos que se está realizando en el territorio nacional en la actualidad. Esta reunión entre el príncipe Harry, su esposa Megan y el gobierno de Colombia se llevará a cabo en el mes de noviembre y promete la visita de las personalidades a lugares como el Pacífico, el Caribe y ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali. Como vicepresidenta de Colombia y ministra de la Igualdad y la Equidad, me complace anunciar que el príncipe Harry y Megan, el duque y la auqueza de Sonset, han aceptado amablemente la invitación para visitar nuestro hermoso país, indicó Francia. Prensa inglesa se refirió a la visita de los Sussex a Colombia Uno de los medios británicos más importantes de toda Europa publicó hace pocas horas un artículo en el que explican algunas de las razones por las que el príncipe Harry y Megan Tyre, también conocidos como los Sussex, estarán de visita en Colombia. Sin embargo, se hizo referencia a las segundas intenciones que tendría el gobierno nacional en hacerlos llegar al país. El viaje permitirá a Megan quien celebró su 43 cumpleaños el pasado domingo mostrar su español fluido, que aprendió en una escuela privada en Los Ángeles y perfeccionó la bajada de Estados Unidos en Argentina. Pero para muchos colombianos, la visita de los Sussex se ve como poco más de un intento cínico de un gobierno de izquierda en declive para utilizar a la pareja glabulosa como veones políticos y desviar la atención de una serie de escándalos que han envuelto al régimen. Se lee en el texto del medio de comunicación. ¿Cómo se cubrirán los gastos de la seguridad de Harry y Megan según la prensa inglesa? Otro de los detalles que más llaman la atención dentro de la publicación está relacionado con la proveniencia del dinero con el que se garantizará la seguridad de los buses durante su estadía en Colombia. Pues en el texto se afirma que serán cubiertos con los impuestos de los colombianos. Ni el gobierno, ni la policía, ni el ejército colombiano quisieron comentar sobre los arreglos de seguridad para los Sussex, pero una fuente bien informada le dijo a este periódico que los costos de seguridad serán cubiertos por los contribuyentes colombianos. Dará protección con la vicepresidenta y ella tiene mucha seguridad porque ha habido intentos de asesinato contra ella. ¿Qué comentarios tienen respecto a la anterior nota? Por favor, déjense sus opiniones. Muchas gracias.